San Patricio, origen del día y desde cuándo. Se celebra. Cada 17 de marzo, Irlanda celebra San Patricio, una de las fiestas más representativas del país y cuyo festejo se ha propagado por todo el mundo. San Patricio fue un misionero y predicador irlandés que vivió en los siglos 4 y 5. Su figura ha pasado a la posteridad porque fue el quien introdujo el catolicismo en Irlanda. Además, y según cuenta la tradición, San Patricio se sirvió de un trébol para explicar la Santísima Trinidad de forma sencilla. El día asociado a la celebración de San Patricio es el 17 de marzo porque coincide con la fecha en que el santo falleció. Concretamente fue un 17 de marzo del año 461. El origen de la fiesta de San Patricio se remonta a 1931. Ese año se celebró en Dublín, la capital de la República de Irlanda, el primer desfile del día de San Patricio en el estado libre de Irlanda. Eso sí, no sería hasta los años 90 del siglo pasado cuando la fiesta comenzó a celebrarse fuera de sus fronteras.